Después de una sesión extraordinaria que se prolongó por 11 horas, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas aprobó por unanimidad mantener el registro de coalición total Fuerza y Corazón por Tamaulipas. Esta coalición está integrada por los partidos políticos nacionales, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, con el propósito de contender en los 22 distritos electorales y los 43 ayuntamientos en el marco del proceso electoral ordinario 2023-2024. Durante las 11 horas y después de varios recesos, los consejeros votaron el dictamen conforme a la ley y cumpliendo con la sentencia emitida por la autoridad judicial correspondiente. Cabe señalar que se convocó de manera urgente a esta sesión extraordinaria en respuesta a los efectos de la sentencia dictada por la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurinominal del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, Nuevo León. Desde la Mesa de Redacción, para iNoticias, Fernando Morales.